3, 2, 1 Muy buenas a todos cachoneros de YouTube How are you? Hoy día estoy con... Un test A ver si puedo superar mi miedo A los suyos O sea, la tripofobia Bueno, no que le tenga odio O sea O sea, no les tengo miedo Pero me da como una cosa O sea, el cuerpo así como Uff Hoy es el video, bichis Tripofobia, miedo, asco y repulsión Causado por figuras geométricas muy juntas Especialmente hoyos muy pequeños Estás a punto de realizar un examen de tripofobia Saber si lo pasaste Será muy sencillo Si logras ver todas las imágenes del video Sin ningún problema No cuentas con tripofobia Pero si quitas el video Te perturbas en exceso O simplemente no puedes evitar mirar hacia otro lado Cuentas con tripofobia Ahora relájate Pon el video en pantalla completa Y prepárate a ver una serie de imágenes Las cuales irán subiendo en intensidad En caso de que las toleres Yo regresaré al final del video Buena suerte Aquí comienza Comienza tu examen de tripofobia Bueno, eso no me causa nada No, 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 no Nada Nada Bueno, hasta ahora nada O sea, es tan fácil No sé, como que lo miro Pero me... No, 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 no O sea Esto me ha pasado Esto me ha pasado Y se fue a la puta Esa cosa me da Me vino en el cuerpo Algo así como La viejo Eso es mentira Si llegaste a esta parte del video Y te sientes perfectamente normal Muchas felicidades No cuentas con tripofobia Pero si llegaste a esta parte del video Y te sientes sumamente perturbado Lamento decirte que cuentas con tripofobia Pero no te alarmes Esta es solo una condición Que millones de personas Sufren inconscientemente alrededor de todo el planeta Y en realidad No tienen nada de malo Simplemente que ahora Ya te conoces un poco mejor a ti mismo Chicuelos, déjenme saber en los comentarios Si desean que... Ok No sabía Bueno, yo no sabía que tenía tripofobia Pero al final tengo tripofobia ¡Shit! Tengo tripofobia O sea, es que me da cosas No, no, no No es que tenga tripofobia Pero... El video lo comprueba Que tengo tripofobia ¡Shit! ¡Shit! Entonces, ¿qué voy a hacer con my life? Bueno, gente Espero que les haya gustado el video Denle a like, comenten, compartan, suscribanse Síganme en todas las redes sociales Todos los enlaces aquí abajo Y los veríamos Hasta la próxima ¡Chau! Chau! Chau! Hey, you wanna get high, man Y se fue a puta mierda ¡Suscríbete!